Yo tengo la buena suerte de vivir en esta casa Los espíritus que enlaza me animan de repente Aquí siempre estoy consciente y lo llevo bien pensado Sé que olofía es muy sagrado y me protege el ambiente Yo tengo la buena suerte de vivir en mi casita Es roja, blanca y bonita, con vecinos muy decentes Siempre viene mucha gente a buscar paz y ternura Y al ver tanta hermosura se sienten efervescentes En el salón de la hoguera tengo en una grande esquina La bóveda que combina, familia que ya está afuera Mis tíos en guayabera, mi padre y mis dos hermanos Mi mamá y tía de mano y mi abuela la guerrera Oye, hace tantos años que yo vengo subiendo esta loma Que agradecida estoy En el cuarto pequeñito está lo bueno y lo rico Me encanta el árbol frondoso De Perecún que es precioso También el de Miguelito Que está fuerte aunque chiquito Que el sol la besa el año entero 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 Gracias por ver el video